...de todo el sistema político, es violatoria también de la Constitución Provincial. Nuestra Constitución prevé que distintos tipos de leyes tienen distintos tipos de tratamiento. En este caso lo planteamos en el debate en el recinto que podría tratarse de una ley decisoria y su tipo de ley es que según nuestra Constitución necesita sesión especial y dos tercios para su aprobación. Se planteó la discusión de lo que no hay duda es que si no se trata de una ley decisoria se trata de otro tipo de ley en la cual se le llama una ley de leyes de base. Las leyes de base que implican un código o un marco para discutir las leyes reglamentarias que son las leyes comunes también necesitan una sesión especial. Con lo cual no queda duda de que para tratar este tema y el reemplazo de un código por otro que fue lo que sucedió, pero jueves necesita una sesión especial. No se puede haber hecho nunca en una sesión ordinaria. Y esto es algo que también le pedimos a la Constitución Internoeja. Y finalmente también es violatoria del reglamento interno de la Cámara de Diputados. Por lo cual, una, por lo cual la votación que se hizo en la Cámara, que implicaba que debía pasar a comisión para su análisis correcto y para tratarla como corresponde, fue desestimado a pesar de que tenía mayoría de votos. Por estas tres razones básicas que nosotros solicitamos a la Corte, la inconstitucionalidad de la norma, también como medida accesoria, que está ocurriendo una cautelar en la cual se suspenda esta ley. Hasta tanto se define el fondo, se define si es inconstitucional o no. De manera de que no haya ningún tipo, ni de acciones, ni de partidos, a los cuales se les trastoca la vida política, porque todos van a tener que hacer modificaciones de carta orgánica. Ni se hagan algún otro tipo de leyes como producto de esta ley. Por lo cual, bueno, esperamos realmente que la Corte esté a la altura de las circunstancias y, bueno, en la justicia se han podido ir a confiar.